Hola, mi nombre es Gerardo Celsi, lección número 48. Vamos a tocar otro ejercicio melodiano. A, C, D, A es la tercera medida. El segundo ejercicio es C, D, E, C. El tercer ejercicio es D, E, C, D. El cuarto ejercicio es E, C, A, D. E, C, A, C, A, C, A, C, D, A, C, D, E, C. D, E, C, D, E, C, A, E. C A C C C An application in improvisation C 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